Para la gente romántica de mi país, somos los Pumas de Rada Con todo el corazón Celos de tus ojos cuando miras a otro chico, tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a otro chico, tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mía Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Hoy tú prometerás que nunca más Me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca Hoy quiero un saludo a toda mi gente linda, a toda mi gente linda, a toda mi gente linda Porque somos Pumas de Rada Celos de tu boca cuando besas a otro chico, tengo celos, celos Celos de la noche que comparte tus secretos, tengo celos, celos Cuando te miro en los ojos, cuando me siento a tu lado Cuando te veo marchar, yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mía Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mía Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Se acaba, compadre Para que no seas tan celoso